A ver si, vamos a bailar, desde la noche una fría se llama el grupo sensación Para el señor alcalde de Oyozung, a donde su cariño, para el chorro y saziquí, a quinaga, y toda la comitiva La gente de Oyozung Mi corazón de alma negra, tan pronto me has olvidado, mi corazón de alma negra, tan pronto me has olvidado Mis falsos fueron tus besos, que a mi alma lo envenenaba, mis falsos fueron tus besos, que a mi alma lo envenenaba Cuando yo no te quería, me alejaste de mi lado, me diste tan solo veras, solo por verme llorando Cuando yo no te quería, me alejaste de mi lado, me diste tan solo veras, solo por verme llorando Yo lloro porque te quiero, no, porque me vas secando, mi corazón de alma negra, ¿por quién andará gozando? Yo lloro porque te quiero, no, porque me vas secando, mi corazón de alma negra, ¿por quién andará gozando? Yo lloro porque te quiero, no, porque me has olvidado Corazón de alma negra, tan pronto me has olvidado Corazón de alma negra, tan pronto me has olvidado Mis falsos fueron tus besos, que a mi alma lo envenenaba Mis falsos fueron tus besos, que a mi alma lo envenenaba Cuando yo no te quería, me alejaste de mi lado, me diste tan solo veras, solo por verme llorando Cuando yo no te quería, me alejaste de mi lado, me diste tan solo veras, solo por verme llorando Yo lloro porque te quiero, no, porque me vas secando, mi corazón de alma negra, ¿por quién andará gozando? Yo lloro porque te quiero, no, porque me vas secando, mi corazón de alma negra, ¿por quién andará gozando? Yo lloro porque te quiero, no, porque me vas secando, mi corazón de alma negra, ¿por qué me andará gozando? Mis amigos, yo lloro, yo lloro, yo lloro, yo lloro, yo lloro, yo lloro Y con esta vida, Erick Farro No, 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 no